¿Sabían ustedes que el Ave María pone huevos? Yo soy el Dostor, esto es Adrema al revés, comenzamos de una vez. Bueno gente, aquí estoy yo otra vez, su Dostor de confianza, para contarles cosas, un poquito de lo que ha pasado en el acontecer de esta pandemia. Y bueno, debido a lo que ha ocurrido con los términos y condiciones de WhatsApp y la migración de un chingo de gente a Telegram, pues me gustaría que el tema de este video fuera el espionaje. Ah, qué bonito tema del espionaje. Bueno, pues es bien cierto que todo lo que tengamos en nuestro teléfono no es espiado por aplicaciones como Amazon, Google, Facebook, Jibet, etc. Pero, seamos honestos, a todos nos gusta el chisme. La gente ama, le mama el chisme. Y yo sé que a ti también te mama el chisme. Yo lo sé, te mama el chisme. Ahora, por eso mismo es que se me hace un poquito pendejo que la gente se ponga tan alarmante por unos términos y condiciones. Pero bueno, la verdad es que no creo que ni siquiera el FBI se interese por la conversación grupal que tienes en tu WhatsApp de familia y las bendiciones y piolines que te mandas con tu tía. Ahora, ¿qué pasa con Telegram? Que es la nueva aplicación con la que todos están emigrando. Pues, Telegram es un poquito más libre y da pie a que puedan pasar muchas cosas. Y bueno, muchachos, yo me vi en la necesidad de investigar un poco porque tengo esa sed de conocimiento de saber qué pedo, de qué le rolan las cosas. Así que instalé Telegram en mi teléfono y me puse a investigar un poquito de qué va esta nueva aplicación y por qué dicen que es mejor que WhatsApp. Bueno, en simple vista, pues es el mismo servicio de mensajería y en el que tú puedes tener mayor privacidad de lo que envías y lo que recibes sin que nadie más se esté chingando. Esta misma libertad, mucha gente dice que da pie a que esta misma aplicación sea útil tanto como para pedófilos, para tratantes de blancas, para gente de todos los bajos mundos del Internet. Así que me puse a investigar un poquito y no tardé casi ni madres en darme cuenta de lo siguiente. Hay un apartado en la misma aplicación en donde están las configuraciones en donde dice gente cerca o gente a tu alrededor, no lo sé, pero te aparecen tanto gente como grupos que están interactuando entre ellos y están a unos metros de distancia de ti. Por desgraciado, no sé por qué. Estos son los grupos que me aparecen a mí. Aquí pongo la imagen. Así que estoy rodeado de putos. Y la gente alrededor de mí, ojo, aquí... Pues casi son puros... Puros gays. Y pues ya no me dieron ganas de seguir interactuando con Telegram. Así que... Este... Gracias. Y ahí nos vemos. Este... Yo sigo en WhatsApp. Y no sé qué decir de mi bonita colonia de Minesa. Y es verdad. O sea, la gente en realidad está usando Telegram para sus encuentros casuales entre la maricocracia. Pero bueno. Sigamos con esto del espionaje. ¿Tú crees que en realidad el gobierno va a querer saber cuántas fotos de pitos recibes diariamente? No lo creo. Si bien nos están espiando o están viendo el contenido de lo que nosotros vemos, escuchamos, escribimos, simplemente es todo por el dinerito y por el marketing. Simplemente las empresas necesitan recopilar datos de nuestros gustos para darnos... a ofrecer mejores servicios en cuanto a los anuncios. Y aquí hay una pequeña cosita importante. Mira. Y esto va para el señor YouTube o Google o no sé quien sea quien esté escuchando en este momento mi micrófono. A ver, señor YouTube, si sabes que a mí me caga, pero me caga hasta los huevos el reggaetón, ¿por qué? ¿por qué te empeñas en ponerme anuncios con canciones de reggaetón cuando voy a exponer mis canciones de los Acosta? A ver. No veo por qué si ya sabes. Bueno. Algo que pueden hacer ustedes y que yo les recomiendo bastante y yo creo que ayudaría bastante a la plataforma es que cuando no les gusta un anuncio en vez de saltearlo lo reporten. Repórtenlo como inapropiado, como irrelevante, como quieran, pero reportenlo porque solamente así hacen cambiar el algoritmo y después les va a enseñar cosas que tal vez sean chistosas, que les agrade, no sé. Tal vez algún día se acaben esos anuncios de reggaetón entre mis canciones. Otra cosa cagante es el anuncio de Leaf of Legends. Uno está bien mergas aquí poniendo cualquier video o alguna canción y de repente a media video, media canción pinche anuncio de Leaf of Legends que dura diez pinches minutos, ni siquiera lo que dura el video que puse en mi pancita con lagrimita y costel que dura tres minutos, se corta porque me ponen un video de instalemos Leaf of Legends. ¿Por qué tal ahora? No, no señor, no, no es bueno que haga eso señor. Ahora vamos contigo Facebook. ¿Se acuerdan que Facebook sacó su aplicación tipo TikTok? ¿A ustedes no les pasaba también que a cada rato a huevo a huevo te metía un video de su nueva aplicación para que a huevo la descargaras y no había manera de cómo ocultarlo, de cómo reportarlo y eran videos bien pendejos. Otras aplicaciones que se supone que te espían y todo eso últimamente salió que Instagram también miraba tu cara y activaba y activaba la cámara frontal cuando tú la usabas. Pero ¿para qué Instagram quiere fotos de papadas y videos de papadas? ¿No les ha pasado que alguno de sus papás o sus abuelos miran así el teléfono? ¿De qué le va a servir al reconocimiento facial de Instagram intentar reconocer una cara que está? Así. Pero bueno, ya casi cualquier aplicación de filtros detecta tu rostro, guarda datos. Así que no tiene caso tampoco que alarmen de pedo. Simplemente igual pueden tapar su cámara y ya estuvo. Y hablando de aplicaciones de filtros, últimamente hay una aplicación en especial que llamó un poquito mi atención. es TuneMe, esta aplicación que te hace verte como una princesa Disney o un príncipe si usted señor me está mirando. Pero la verdad es una pendejada también. ¿Por qué quiero verme como una princesa Disney? ¿Me pregunto yo? No lo sé. Pero lo intenté y este fue el resultado este soy yo como si fuera una princesa Disney. Y este soy yo también si fuera Calamardo Guapo. Y la verdad está cagado. Ese sí me río bastante. Está bien. La verdad el de Calamardo Guapo sí está cagado. Pero bueno otra de las cosas cagantes que no entiendo de la gente del siglo XXI es sobre aquellas que andan diciendo que en la vacuna del COVID nos van a poner chips. Bueno, yo sí quiero chips moradas por favor. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame paciencia. Bueno. Si entienden que el chip más pequeño del mundo es del tamaño de una grano de arroz. O sea, una mamada así, ¿no? O sea, ni siquiera el ser humano ha avanzado a la nanotecnología como quisiera que estuviéramos en estos momentos. ¿Están pensando que va a haber un puto chip en la vacuna? Ahora, ¿y lo hacen para controlarnos? ¿Dice la gente que la vacuna nos va a controlar? ¿Que el COVID fue para matarnos a todos y que la población disminuyera porque somos un chingo? Por favor, sean realistas. ¿Ustedes creen que los que están arriba de la cima del dominio mundial como quieran decirlo gobierno, empresas, reptilianos si quieren, ¿ustedes creen que a ellos les conviene que la gente que esté hasta abajo su mano de obra se muera, se acabe? Obviamente no, pierden dinero ellos también. ¿Y ustedes creen que al gobierno le convenga que la gente esté muerta en lugar que esté viva y que le puedan sacar dinero en los impuestos y en todo lo demás? Pónganse a pensar un poco en eso. ¡Sin una madre! Pero bueno, ya, hasta aquí. Creo que este video va a ser demasiado cortito porque ya me está estresando, porque ya no tengo tantas ideas y porque... porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Espero que les haya gustado el video y que se pongan a pensar un poquito, de verdad, ¿ustedes creen que al gobierno les interese que encuentren en nuestro teléfono estos memes pendejos o estos videos? No lo sé. Recuerden que los Simpsons nos predijeron todo y estén preparados para lo que viene. Yo seguiré haciendo videos cada semana, espero, o espero antes. y si les gusta este desmadre, recuerden suscribirse, darle manita arriba y compartir. Yo soy el Dostor, nos vemos.